Y al día de hoy pues me encuentro con este espejo, estoy poniendo un espejo en el río. Ustedes dirán, ¿por qué poner un espejo en el río? Este es el secreto mayor guardado por nuestros abuelos. ¿Qué pasa? En este río, que es un río totalmente invernal, o sea, quiere decir que este río crece de acuerdo a las corrientes, si llueve, no llueve, en temporada de invierno, o sea, cuando se presentan las lluvias, este río crece de una manera exponencial. Entonces, debido a la tala de los árboles un poco, pues el río se está llevando toda esa esquina de ahí. Entonces, para decirles que antes el río pasaba aquí. Aquí donde me voy a parar ahorita pasaba el río. El río pasaba aquí. Miren ya dónde va. Miren ya dónde va el río. Entonces, es algo impresionante como el río poco a poco va mermando el terreno. Como decimos vulgarmente aquí, va comiendo la tierra. Entonces, para esto nosotros vamos a aplicar este secreto. ¿Cuál es el secreto? Pues tenemos que tener un espejo totalmente nuevo. Recuerden esto que es muy importante, un espejo totalmente nuevo que nadie se haya visto. Nadie puede verse. Ojo con eso. Nadie puede verse en el espejo. Bueno, ahí está la vaca también dando su versión. También ella está segura de lo que nosotros estamos diciendo. Entonces, un espejo totalmente nuevo que nadie se haya visto. No, nadie puede verse en el espejo con filos rojos. Tiene que tener este filo rojo. Nosotros vamos a aplicar del lado contrario a donde queremos que ya no suceda este fenómeno. Es decir, como el río se está llevando allá, nosotros vamos a ubicarlo al lado contrario. ¿Cuál es este secreto? Pues prácticamente nuestros abuelos dicen que el agua, al verse reflejada en el espejo, pues va a tratar de seguirse allá mismo. O sea, va a tratar de ir hacia allá. Prácticamente lo podemos poner en una estaca. Como ustedes pueden poner una estaca aquí. La clavamos a la orilla del río. Pero en esto es para cuando, este, poner la estaca para cuando nadie te ve. Nadie tiene que verte hacer esto, porque si no, no funciona. Entonces nadie tiene que ver, ponemos ahí para que el agua se refleje. Entonces esto es para lugares, por ejemplo, en fincas de que no pasa nadie, nadie y nadie ve. Porque generalmente esto se deja ahí hasta que se termina perdiendo. Tú ya no lo vuelves a ver ni nada. Otra forma de hacerlo es ponerlo a la orilla del río, a la orilla. Entonces nosotros vamos a poner esto aquí a la orilla del río. Vamos a ponerlo aquí nomás a la orillita, que se refleje. Lo dejamos ahí. Y ahí queda. Ahí queda puesto. Y ese es el mayor secreto, mejor guardado para evitar en lo que nosotros llamaríamos en estos actuales tiempos, la erosión. Pero era un secreto antiguo, pues que tenían nuestros abuelos. El espejo prácticamente se deja ahí. Ahí como ustedes lo pueden ver. El espejo se deja ahí hasta que se pierda. Ustedes no lo van a volver a ver más, no lo van a volver a buscar. Van a dejar que se pierda. Y este es un método muy efectivo. Pues otro método también muy efectivo para evitar que nuestras maneras de los ríos sean erosionadas por el río. Es también sembrar árboles. Entonces recomiendo a todas las personas también que. Este es un secreto que yo les estoy dando. Pero el mayor secreto es que ustedes siembren árboles. ¿Y saben qué árboles pueden sembrar? Este árbol. Ese es un árbol de Samán. Aquí en Ecuador nosotros le conocemos como Samán. Aunque su nombre científico creo que es Samán Samanae. Entonces ese es un árbol de Samán. Ese árbol es el mejor árbol que ustedes pueden sembrar para evitar la erosión de las riberas de los ríos. Y bueno mi gente esperando que hayan aprendido un poco más acerca de estos secretos milenarios. Yo me despido. Chao chao bendiciones. Cuídense. Miren la vaquita.